¡Buenas tardes a todos! ¡Hola a todos! Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de los lujubeños de San José, en Cash and Culture, Tennessee, les damos la especial bienvenida a esta conferencia del maestro de las regiones de Veracruz y Cielo Metrales. El maestro ha tenido bien preparar esta información ha estado trabajando para que puedan compartirla con todos ustedes y puedan entender un poquito mejor sobre las tradiciones de nuestro pueblo estadounidense. Ya les he hablado un poquito de quién es el maestro de Cielo Silvestre. El maestro viene acompañándonos desde Xalapa, Veracruz. El maestro bailó en el maestro político. Ha hecho un hijo de la Universidad de Veracruzana por 32 años y fue director de esta institución por 8 años, casi 10 años y es fundador y director del valet topónico de Veracruz. Maestro de muchos talleres, miembro de muchas organizaciones y tenemos la fortuna de contar con él en educación. Con ustedes, el maestro que sí lo siento. ¿Se ve bien? ¿O le bajamos un poquito las luces? Sí, voy a bajar las luces un poquito. Ok. Bien, a ver, rápido. Esta es una plática más que una conferencia, es una plática para que ustedes como bailarines hagan preguntas o de repente conozcan un poquito más. ¿Qué es lo que nos ocurre a los bailarines? A veces bailamos mucho tiempo en un ballet y lo único que conocemos es el traje que nos ponemos y creemos que así son todos los trajes, ¿no? Pero no sabemos que es porque ese es el diseño que escogió nuestro maestro o no encontró en ese momento cuando tenía que hacer los trajes no encontró el listón que necesitaba y le puso otra cosa, ¿no? Se da mucho eso. Sobre todo nosotros en México en la primaria, en las primarias en las escuelas pues tenemos que adaptar los trajes porque no vamos a gastar tanto. Un ballet más profesional tiene dinero. Pero otras... ¿Uno menos? Ándale ya. Es que si no, no los veo y quiero verlos. Sí, así ya se ve. Ok. Entonces, de eso se trata esta plática. La mayoría de ustedes en el fondo saben que Veracruz no solamente es traje carocho, ¿no? Saben que por ahí hay huastecos, saben que por ahí hay una danza. Bueno, pero no los vamos a ubicar en ese estado porque nuestro estado es muy largo. Cuentan, cuentan que los japoneses en un momento determinado dijeron que querían pagar no sé cuántos millones de pesos porque le rentara México el estado de Veracruz. Que le rentara solamente... y que ellos iban a poner empresas y que iban a cultivar y que todo lo demás durante cuatro o cinco años. O sea, porque la verdad es que Veracruz como todo México tiene muchas posibilidades. Por supuesto, nos aceptó. Y ahorita vamos a ver por qué es tan largo. Tenemos montaña, ríos, selvas, desiertos. Tenemos todo. Pero es uno de los estados con más lébulas. Para variar, ¿no? O sea, cómo debemos dinero porque los políticos ya para que les hablo si son... Ya saben. Ok. Vamos entonces rápido a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ah, ok. Es como la vi aquí. La señal no hace una mano arriba. Sí, yo la digo. Sí, algo discreto. Ok. Entonces, bueno. Casi todo el mundo ya reconoce que este es el estado de Veracruz. Vean. Abarca desde Tamaulipas y llega a Chiapas y llega a Tabasco. Nada más como para darles cuenta, es sobre todo en el Golfo de México. Parece tonto, pero hay veces que si los ciclones están aquí, nos pegan. Y si los ciclones están acá y los huracanes están acá, nos pegan. O sea, por los dos lados nos llegan los ciclones y los huracanes. Estas son las zonas en las que se divide el estado, pero no le vamos a hacer caso a estas zonas. Porque esto es lo que se enseña en la primaria, ¿no? Municipio de La Naula, La Capital, Zotavento, Papá. O sea, muchas cosas que son como medio políticas. Y a nosotros como folklore no nos interesa. Vamos a cambiar la siguiente. Esas zonas las vamos a dividir en estas. La huasteca, por los bailes que se interpretan, que todos vamos a reconocer a las huastecas. El Totonacapan, que la mayoría lo conocen como la zona de Pampancla. La región central, que es de las montañas, que ahorita apenas lo vamos a tocar. Y el Zotavento y los Tuxtlas. Esto es la parte del Zonjarocho. Muchos creen, muchos creen, yo a veces pongo mi grupo y le pongo zonas de Zotavento. Pero no es cierto. También hay los Tuxtlas. Y los Tuxtlas, que está aquí. Vean, aquí está Papaloapan. Que por aquí está la Jota Algua, la Alvarado, la Jota del Río. Y aquí están los Tuxtlas. Los Tuxtlas es una región montañosa. A comparación de Zotavento, que es plano, hay muchos países en Latinoamérica que se llaman así. Parlovento, Zotavento. Porque azotan los vientos. Barren los vientos. Viene de las palabras hispanas, ¿no? De las palabras castellanas, de los conquistadores. Entonces, Zotavento es una parte plana, 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 porque se llama Zotavento. Sin embargo, junto y dentro de Zotavento, están los Tuxtlas. Y en montañas, 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 montañas. Y ahí también se baila Zonjarocho. Ahora sí, cambiamos. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo. La Huasteca. Ustedes conocen la Huasteca porque hay Huasteca, Tamaulipeca, Huasteca, ¿qué otro? Huasteca, ¿de dónde? Hidalgo. De Hidalgo. Puebla. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Puebla, ¿no? O sea, la Huasteca es una región. Este... Hay algunas partes... Hay muchas gentes que dicen, hay cuatro, hay seis, hay siete, hay nueve. Depende más por las costumbres, no por la zona. A ver, por ejemplo, aquí, me dice que San José, este... Está pegado ya con Milpitas, ¿y con qué otro? Con Santa Clara. Con Santa Clara, ¿no? Ya se pegó. Pero la gente de Santa Clara no es diferente a la gente de San José. Y la gente de Milpitas no es diferente a la gente de San José, ¿no? Entonces, la Huasteca, por eso, es así como muy general en muchos estados. Pero lo que sí es diferente son algunos trajes porque vienen... En esas zonas hay partes indígenas. En las partes mestizas no pasa nada. Uno se viste normal. Pero en las partes indígenas todavía se siguen conservando las diferencias de los trajes. ¿Todo el mundo habla español menos que él iba? Ok, pasamos. Miren, estos son de los trajes que todavía se siguen conservando en muchas partes de la montaña de la Huasteca. La Huasteca tiene una parte plana y también tiene una parte que sube de montaña. Bueno, esto se conserva ya más en la parte montañosa. Vean que esta es de los años 50, ¿no? Con un tipo de bordado. Y este es un tipo de bordado ya más actual. Pero se sigue conservando ahora en muchos lados. Y eso es lo importante que quiero que entiendan. Yo creo que lo deben de haber visto cuando ven documentales o películas de Japón. En Japón, ¿cómo anda la gente? Uy, con un montón de modelitos. Faldas chiquitas, pelos pintados, las muchachas a veces andan de colegialas, andan tipo anime, ¿no? O sea, andan de todo. Pero cuando hay una festividad importante se visten de kimono. O sea, conservan su tradición. No porque lo usen diario. Bueno, aquí en muchas poblaciones esta muchacha usaría mezclilla, andaría con su celular. Pero el día de la Virgen de Guadalupe, ella se pone este traje y va a bailar a la iglesia con este traje. Eso es lo importante. Igual que Japón y en otros lugares que dicen, a ver, no, ok. Yo estoy moderno. Yo estoy actual. Sin embargo, para mi tradición, para lo que yo creo, tengo mi traje especial. Eso es lo rico de México. Ahorita platicamos de algunos lugares donde ya no. Entonces, vean la diferencia. Sigue siendo, en realidad, una de las características es, vean los listones. Aquí le acaban y vean los listones. Largos, largos. O sea, les gusta mucho usar todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a mostrar entonces el traje indígena de la Huasteca Veracruzana. Si quieren, ahorita voy a hacer también, tomen retratos. pero ahorita voy a poner que se hagan un poquito más para allá para que les dé la luz acá ¿cuál es una de las características de acá? el tipo de bordado de blusas pero hay tantas de veras hay tantas de estas algunos no usan aquí, otros esta parte la tienen de gancho no sé, cada población tiene su blusa distinta, nosotros ocupamos esta que era la tradicional antes de Chicontepec, ahora ya no la usan hay más que la Virgen pero en los pueblitos sí las abuelas siguen usando este traje vean la característica que decíamos esto no es para baile, es que es así así lo usaban y lo muy curioso es esta blusa vean de adelante y vean de atrás, ¿para qué creen que lo usan así? ¿por qué creen que lo usan así? ¿qué pasaría si esto de atrás largo estuviera hasta acá? imagínate a la gente que está en la cocina o que está en su metate o que está haciendo cualquier cosa con esta blusión entonces ya es una costumbre es una tradición que se pone en la blusa y se la meten de aquí ¿por eso de moda? si se ha dado cuenta que ahora empieza a haber un montón de demandas de grupos indígenas mexicanos que demandan a Zara o demandan a ciertas casas que nos están copiando los modelos indígenas y están vendiendo las blusas con nuestros con nuestros diseños ¿no? es el colmo como si no tuvieran ellos equipo de diseñadores pero bueno y eso a la vez nos debería sentir halagados porque México quiere decir que tiene mucho ¿no? este ok todo es de manta hay perdido hoy eres muy este listoso te pido si puedes ir pasando si alguien quiere este checar su blusa es las blusas de este tipo son muy bonitas uno las voltea por el otro lado no se la voy a quitar y está es como si fuera otro bordado por el otro lado ¿no? en el caso del varón camisa de manta un poquito de adorno con hilo de color por lo regular rojo su calzón de manza que además este es estruzado el calzón normalmente es estruzado y amarrado por el ciso esto siempre una veredictima por el otro lado a ver se acaba de comprar unos zapatos porque fue a Chicotepeco o sea fue una ciudad más grande se compró unos zapatos mira además compró las botellitas de agua compró fruta compró un celular nuevo compró una mochila para su hijo y le compró a su hija la chamarra de la escuela así ven a los varones en Chicotepeco su moral no es la adorno su moral siempre va lleno yo he visto que a veces compran su radio o su grabadora así y sale de acá o su labo ahora ¿no? pero así es como normalmente lo cargan ellos siempre lleno de color Juan ¿alguien te regala algo para el moral? señora donde quiera tú escoge quisimos peinarlas como normalmente sería con su pelo ya para escenario pues estas trenzas las hacemos artificiales ¿no? porque todos tienen que ponerse rápido ok pero ya en los lugares donde ya no es tan indígena la cuestión tenemos otro ajá vente Jorge gracias y si se fijan conservan todavía la blusa conservan las trenzas pero la falda ya es más mestiza aquí lo bonito es que ellas adornan su falda con el mismo hilo le ponen más costuras y con eso consideran que es más elegante el varón ya es un pantalón que se compró en el mercado y ya es una camisa que se compró en el mercado pero lo que conserva es su moral ese está de color ¿no? eso compró en el marco pero tendría que ver el lleno también de el moral su palacate y el sombrero que si se fijan no se vayan espérenme si se fijan es muy parecido el otro sombrero que tiene Juan Juan es Cristiano cuando le digan Juan tú vienes ¿no? si se fijan es muy muy parecido ¿no? entonces conservan características iguales en donde cambia ya es la falda es una falda más cómoda es una falda ya más vistosa digamos porque esa la bordan en una tela en una antes era tela borda era tela de telar también o sea era manta de telar pero aquí ya comprar la tela que está en la tienda de la población siguiente que es más grande y puede ser floreada también ¿no? ajá esa es la esa es la diferencia es reboso y una característica de la que yo le pongo para escenario bueno si se ponen sus peinetas y yo le pongo sus peinetas porque me tocó verlo me tocó verlo que estaba la señora peinase sentada en el piso vendiendo fruta y estaban peinase y peinase ¿no? y hasta me quedé un plato para ver cómo se hacía la trenza y todo lo demás y acabando de peinarse se hacen sus trenzas quedan y se guarda su pein se guarda su pein ahí pero así ya no lo perdía ¿no? ahí era el lugar mejor para guardarlo entonces desde ahí yo lo pongo también para escenario porque yo lo vi ¿no? usando este tramo claro en ese momento ya la pala era un poquito más corta ya no era tan larga estoy hablando de los 80 años ok bueno es un baleacate sumachete sumachete que tendría que tener funda ¿no? está preparado para cualquier cosa y le sirve porque si va a la mejor a comprar algo de fruta y estamos hablando de los racimos de plátanos quieren llevar plátanos a su casa pues ya corta yo quiero este racimo lo corta y se lo guarda ¿no? o caña corta sus pedazos de caña y se los guarda ok gracias dudas ah bueno su paseadito también su paseadita ¿el reboso le gusta en el otro el reboso ya que viene usa el reboso si en este usa el reboso en el otro es más raro que usa el reboso si usan si usan pero es menos es que ella está preparada para salir mucho es más bestiza es más aventada es más moderna y ella siempre va a estar casi en su casa hay porque las de población indígena casi no salen después de la parte huasteca este es de la huasteca en la parte norte muchos han oído hablar vamos a hacer muy rápido en la huasteca los días de muertos son tipo michoacano es uno de los lugares más este grandes y la flor de ocho y los arcos son muy característicos el serpazúchico casi todo méxico el serpazúchil es para para día de muertos ok este este es el cementerio de tanto yuca las tumbas no son muy bonitas pero ese día como ustedes lo fíjense que hay es importante que los chavos que los chamacos de ahora sepan una cosa es el altar que yo veo en el consulado de méxico en el instituto cultural de méxico en no sé algún museo algún restaurante mexicano y otra cosa son los altares reales no que pasa con esas instituciones de repente le dedican el altar a los este luchadores y ponen puras cosas de luchadores o le dedico a frida calo y pongo algo de frida calo yo ni mi mamá ni mi vecino ni nadie que yo conozca le haría un altar a frida calo o sea los altares son para los nuestros nuestros muertos ahora sí como coco la verdad es que por eso la película de coco es genial porque de verdad refleja un altar en donde están sus familiares ¿no? aquí ¿quién pone altar en su casa? que bueno altar no quiere decir que tengan que poner una cosa gigante en mi casa yo viví mucho tiempo en el distrito y ponían un pedacito de una mesita pero era ya una tradición digamos ¿no? que no la perdemos entonces quien no ponga altar en su casa debería de decir oye mamá tienes una foto de mi bisabuela porque ni la conozco luego tienen fotos guardadas ahí de gente que ya para nosotros no son nadie y me regreso a la película de coco deberíamos de preguntarle ¿no? oye tienes fotos de tus parientes y les van a decir sí aquí tengo unas ay ¿este quién es? pues mira esta era una tía mía que me pegaba cada que me comía el padre o sea es interesante irnos hacia atrás ¿no? y hagan ustedes su altar o sea puede ser una cosa pequeñita vamos al siguiente igual que en muchos lugares pero aquí en especial hay una danza que se baila en el cementerio y en las calles y los músicos andan por ahí para ver quién quiere dedicarle así como en los restaurantes mexicanos ¿no? que de repente están músicos a ver venga se toquen una canción pues allá venga tóquenle una canción ¿no? al que está allá abajo al que está muerto ¿no? es muy importante y vean el tipo de altares imagínense para hacer un altar nosotros en nuestra casa aquí así ¿no? aunque fueran artificiales uy el dinero el espacio ¿no? la comida etcétera etcétera pero es muy característico de la huasteca veracruzana también es importante entender que no en todo México se celebran altares de muertos no el consulado el instituto este la embajada los sitios de internet de México dicen los días de muertos en México los altares de México no no en todo México se les sepan de muertos o sea no crean que todos los mexicanos o sea por ejemplo para no sé Coahuila Santillo lugares no hay tradición hay tradición donde hubo indígenas pero donde hubo ya totalmente mestizaje directo españoles ahí no se conserva entonces eso también de creer que este que todo México pone sus altars no es cierto eso lo estamos haciendo ahora porque nos conviene decir que México hace eso pero no hay cienso y ahora vamos a danza del chul una seguimos bajando a la huasteca y hay una población que se llama ozuluama en donde se hizo se bueno en donde tiene una danza que se llama danza del chul ¿por qué la quise poner? porque es una de las que más se ha difundido como folclore este de Veracruz porque lo puso la universidad veracruzana hace no sé desde los 70's y ese se difunde en cursos y se difunde en otras cosas este este es el diseño que hizo el maestro Miguel Vélez Arceo para esa danza él puso un paleacate bordado en la tecuela un corazón bordado en la tecuela este un reboso reboso de colores ¿no? lo vistió de blanco todo porque después de bailar esto uno entraba a bailar huasteco veracruzano de blanco entonces entonces hasta la fecha hay bailarines de la universidad de la cruzana que creen que así es el traje y así no es el traje se pone de blanco porque teníamos ya el pantalón así listo blanco nos quitábamos esto nos quitábamos esto nos poníamos y entrábamos y entrábamos y luego les voy a bailar pero no porque sea blanco normalmente este tipo de danzas es con el mandalón que uno quiera y con la camisa que uno quiera aquí ellos este grupo aunque no se nota mucho mandaron a hacer trayeras con el dibujo de la virgen pero atrás llevan rebosos que pueden ser que pueden ser de sus señores y se nota que son grises distintos la pluma pues está sencillita digo la pluma la zona no tiene plumas está sencillita tenis zapatos o sea que es lo que hacen yo así como estoy me pongo mi reboso pues a mi reboso llegan a ver este predivel un efri se pone el reboso de su mamá si si se hace su tocado y ya está listo para bailar churis eso es todo entonces vuelvo a insistir el diseño del maestro vele en blanco es para después por lo que se guía de su costa eso sería todo ahora ¿tenía algún significado el baile? ¿se ha representado algo? básicamente siempre es para analizando patrón de las poblaciones se baila en toda la huasteca se baila en toda la huasteca se bailaba por hombres ahora ya empieza a haber grupos de mujeres esas son niñas pero hay señoras bailando ya esto y ellas si se hicieron un trajecito un vestidito como de manta con florecitas ellas si se hicieron algo especial pero la corona es igual que la de los varones también se cuelgan algo del ahorita vamos a hablar de eso se cuelgan del penacho una figura de la cual dependen listones siempre del lado izquierdo si se fijan porque ¿qué tenemos aquí? el corazón y simbólicamente yo no soy antropólogo y luego los antropólogos sé que le inventan ¿no? pero si es que de repente dices ay o sea no este pero ¿por qué usan del lado izquierdo? siempre se lo pasan del lado izquierdo pues de alguna manera con ese listón hay algún significado ¿no? el corazón al entendimiento a nuestra cabeza debe de haber algo por ahí ¿no? o sea hay cosas que no lo pueden saber los antropólogos porque llevan años y años y años usando esto pero la tradición debe de tener un significado mayor vamos a pasarle la siguiente ¿este es diferente de lo que pusieron para el escenario con los hombres? ¿no está colgado? ¿está colgado? no normalmente ahorita ahorita explicamos miren aquí es este esta es la reina de las fiestas ya hay en Osuloama estoy hablando nada más de Osuloama es una población donde es la danza del chul este esta es la reina que también tiene que bailar ¿no? y estos son de otra danza de otra danza de chul aquí son de danza de chul de mujeres ellas y los otros son danza de chul de hombres no sé si se llaman chulas no les dicen así pero aquí lo que vean son tres estrellitas y listones ¿no? aquí tiene dos estrellitas y listones aquí tiene un parazón aquí tiene una estrellita si el tocado vean como es cualquier camisa y cualquier paleacate y por supuesto cualquier pantalón y cualquier zapata ajá igual no importa cuál rebozo el chiste es un rebozo que yo compré ahorita como los rebozos ya salen tan caros y las señoras ya no ocupan rebozos están comprando cambaya ¿conocen la cambaya? es esa tela que ocupan para las comidas mexicanas y los ponen como manteles son muy vistosos bueno ellos no compran de esos colores tan vistosos compran más sencillitos esta es cambaya y entonces ya se hacen como su rebozo porque eso le sale en 40 pesos y un rebozo sale en 200 300 o 400 pesos por eso ya no lo usan además ya no lo usan me pongo una chamarrilla para que use un rebozo ¿no? se están perdiendo eso vamos a cambiarle vean otro tipo de penacho cada quien con su playera cada quien con su paliacarte y su pantalón de diario no pantalón blanco no camisa blanca no nada de eso por lo que yo les decía ¿no? y ahí sí unificaron su rebozo ¿se fijan que tiene la misma tela? vamos a cambiarle ahora lo que hay en toda la zona es danzas de rebozo y sonaja en toda la zona hay danzas de rebozo y sonaja la danza del shul como nombre del shul solamente existe en Osuluama pero en toda la huasteca en Tantoyuca en toda la huasteca hay danzas de rebozo y sonaja y cambian entonces los penachos ¿se fijan esto? ¿no? este hay muchos muchas muchas poblaciones que se le llaman danza de tres colores y tienen los colores de nuestra bandera pero no se crean que tienen los colores de nuestra bandera por ser patrióticos sino porque la bandera mexicana y los colores de la bandera mexicana están muy relacionados con la virgen de Guadalupe si se fijan abajo de la virgen de Guadalupe tiene también nuestros tres colores ¿no? entonces lo hacen por eso por la virgen y volvemos a ver camisas de colores pantalones de mezclilla zapatos que ustedes quieran entonces ustedes pueden disponer el color que ustedes quieran quieren bailar con pantalón café pantalón negro las camisas las quieren poner todas chillantes también puede ser o sea ustedes pueden hacer lo que sea en las danzas de reboso y sonaja por eso les dije el otro diseño era del maestro Miguel Vélez que esto lo hizo para la Universidad de Veracruzano ¿más rápido? ok vamos ya está mucho listo nos va a bailar ahora uno de los colores de Schules ¿están listas la música? ya está lista ok ese es el diseño que se hizo para la Universidad de Veracruzano ese es el diseño que se hizo para la Universidad de Veracruzano entonces te volteas uso reboso de colores y además lo adorno con listones y espejos durante mucho tiempo gracias la Universidad lo bailó con esto pegado aquí porque en un momento de la investigación no se dieron cuenta de que venía de acá entonces cuando yo fui director lo primero que hice fue cambiarlo ¿no? lo cambié lo pegué de aquí y entonces ya lo pasé al lado izquierdo pero en muchos lados en muchos lados lo siguen teniendo así nada más pegado aquí no colgado pero vieron que todas las fotos tienen eso ¿no? entonces bueno la palma que normalmente es y por supuesto es muy escénico al poner los vestidos los rebosos de colores es muy apatallero gracias de dónde vas a salir de allá para bailar ¿eh? es uno de los bailes que están montando ahorita ¿no? ¿cómo? los bailes que están montando ahorita es de lo que estabas montando sí ahora vamos a ver ya vamos a terminar con la huasteca con pánuco el traje de pánuco este es un traje que se inventaron en los años 50, 60 ya no me acuerdo finales de 50, 60 este es un traje que se inventó para representar su idea era representar las huastecas pero la verdad es que todas las huastecas tenían ya su traje entonces que le quedó solamente a la huasteca veracruzana y en especial por eso se dice traje de pánuco porque ahí fue el concurso ahí fue donde se presentó este traje que es una falda es muy parecido al de carocha ¿no? y supuestamente está creo muy en todo lo de las huastecas el maldito de abanico de la carocha la falda supuestamente es del traje vestido de hidalgo las barmas son de la de Tamaulipas el es que son de San Luis Potosí esto también es de San Luis Potosí ¿no? y de ahí se crea esto lo hizo Ramón Valdeocera y hasta la fecha lo han visto ustedes bailando para huasteca de Veracruzano este es el traje ¿no? originalmente es así de popelina de tela no no de organza la Universidad de Veracruzano el maestro Miguel Vélez Arceo hace el de organza que ya muchos nosotros en Calapa lo hacemos y hubo un momento eso se los digo así como chisme este le des íbamos mucho a bailar al gobernador y decían nada más 20 minutos entonces bailábamos huasteca y jarocho pero imagínense esto bailábamos huasteca 10 minutos y jarocho 10 minutos y además yo ahorita le pedí que se pusiera Juan ¿cuándo le tengas miedo ¿cuándo le damos mucho? ¿cuándo le damos mucho? ¿cuándo le damos mucho? que es ¿cuándo le damos mucho? ¿cuándo le damos mucho? ¿cuándo le damos mucho? nosotros le bailábamos como les decía con traje con patalón blanco entonces imagínense esto blanco con esto blanco y después bailar calocho o sea era blanco otra vez más largo pero era blanco otra vez entonces él se inventó cambiarlo a color beige y en la actualidad la universidad de la cruzana baila con el traje este en beige pero originalmente es blanco por eso era que si estaba todo de blanco era más fácil ponerse nada más lo de chules y ya listo se lo quitaba y ya estaba listo porque además los motiles eran negros no había problema ¿dudas? me gusta nos ven si me cambió la treinta para que se le hagan con conozco si normalmente si ven www.veracruz.com yo todavía basándome no nada más porque se me ocurrió basándome en que el autor Ramón Maldezera que murió el año pasado creo apenas decía que esto lo sacó del petó que es los estambres que se ponen las de San Luis Potosí son muy anchos entonces yo le pongo todavía más ancha la treinta para que se vea más tipo San Luis Potosí se lo pongo más grande lo pueden encontrar ahí en www.veracruz.com yo lo hago todavía más grande basándome en eso pero la trenza que le puso Ramón Maldezera era así era digamos así una cosita chiquitita chiquitita ¿no? y además como si se ve de otra manera ¿no? hay que buscarle a veces sombrero atoyuqueño guayabera creo que no hay mucho problema las flores la flor de retama que es la que ponen en las pero bordada que es la que ponen en las cuerdas tan muy becas también gracias ah yo cuando llego a la Universidad de Veracruz bueno no desde antes en Valerio que es de Veracruz en 1990 que lo fundo le pongo las perlas porque en las fotografías de los años 50 60 eso estaba de moda y entonces todas las que usaban este traje que eran las señoritas de mis universo la reina de la feria de la cerveza o la reina de no sé qué todas usaban perlas y este con perlas porque era la época de cuando se creó esto entonces yo lo adornó con perlas el maestro no le ponía collares no le ponía nada yo sí le pongo las perlas pero además están las fotos también están pasadas gracias gracias ¿quiénes son? son hispanas ¿sí de? ok rápido región de Totonacapa ok esto es lo más conocido en la región de Totonacapa el Tajín ¿verdad? cerca de Papantla vamos a pasar por allá vamos a ver ok este lo importante es que igual que la huasteca se sigue usando por en las poblaciones indígenas si se fijan vean la diversidad es como nosotros cada quien se viste como quiere pero dentro de lo mismo ¿verdad? o sea dentro de las mismas características entonces vean los mandibles con alforzas esta mascada ahorita la vamos a ver es muy importante esta mascada si ustedes se fijan no hay nadie ninguna mujer que no use esa mascada y que además le engordan sus florecitas se le amarran ¿no? y se la ponen esa mascada es muy importante los varones van de blanco y siempre usan botines a veces ya en muchas poblaciones andan descalzos en el día de diario pero si van a bajar a la ciudad de Papantla que es la ciudad más importante sus botines no faltan la mujer si descalza pero el hombre tiene que llevar vamos a pasarle viene los dos por favor y aquí tenemos con un que es que es una indumentaria totalmente indígena no totalmente prehispánica ¿no? de las presidencias prehispánicas la camisa de manta del balón es muy curiosa vean todos estos plisados vean su cuello de marinerito ¿sí? y entonces como una camisa sus alforzas caradona también ¿cuáles está ponchado lleno todo es una camisa española de conquistador ¿no? todavía mezclado con un pantalón de manta con una un cacho de manta ¿sí? o sea como algunas cosas cambian y otras cosas se mantienen todo el tiempo algo muy característico es que ellos adornan sus sombreros con flores al frente al lado o atrás con este ya se desfloró pero este pero si es muy característico no es femenino es al revés es muy coqueto muy varonino ¿no? el paleacate el royalito que ahorita lo vamos a ver y ahora vamos a ver con la igual también sirve como es la zona más o menos vemos a la mujer la indígena de Papantla durante muchos años fue la única que se maquillaba y se ponía cosas brillantes en la cabeza es la única indígena que durante muchos años se maquilló las indígenas no se maquillaban es más muchas no se maquillan vean a los triques vean a las mijes no se maquillan y la indígena papanteca siempre fue así y se ponen rojecitas y se ponen peinetitas y se ponen brochecitos y todo lo que se le pueda caber en la cabeza se lo pone pero siempre en chiquito sus mollitos les pone un arendito les pone algo y sus trenzas no las lleva para nada con historias bellezas como siempre en las trenzas la base puede ser esta y se las puede cruzar o se las puede amarrar aquí para la iglesia llamar el inglés ya para la iglesia se tiene que poner esto igual que antes o sea no va a entrar pelona en la iglesia y vean entonces atrás la otra cosa y sigue siendo el que sucede gracias se lo voy a quitar tantito para que veamos otra vez lo que yo les decía el pañuelo que ese es un tipo de pañuelo la blusa bordada ya vieron la fotografía de Kevin Mandiles no es para nada más trabajar todo el tiempo lo usan todo el tiempo lo usan con su falta de conocer la palabra digo la edad del mundo se vería muy bonito así pero bueno es parte de la característica lo que yo les decía lo que yo les decía es que una anécdota es que una señora tenía tenía esto digamos y un compañero insiste insiste que se lo vendieran que se lo vendieran y que se lo vendieran bueno se lo vendió le hacía falta el dinero le pidió le dio mucho dinero y entonces se lo quitó y en ese momento lo que hizo ella como si no tuvieras nada se tapó y se fue corriendo a su casa o sea que significado sería que significado tendrá esto que sin esto se sienten desnudas se sintió desnuda y se lo dio se tapó y se fue corriendo a su casa para poner sol yo creo o para ver al marido pero este ya aprovechando pero así es muy significativo esto por eso todo lo que tenía todo lo que tenía no pueden salir sin desnudas bueno gracias si quieres pasar más cerca pasar más cerca gracias gracias ese es un traje antiguo nada más como para ver que si ha cambiado no mientras que aquí era bordado acá ya es tela que empezó a llegar a la tienda de papá ahí sí cambió totalmente hasta la blusa es otro tipo de bordados pero lo que conserva es el que es que ven que ahí no se nota mucho nada más como referencia totonacapan el totonacapan es famoso por la danza de los voladores ¿no? tiene varias danzas la danza de los guaguas que se suben en una cruceta también la hizo vamos al barrio de la Universidad Guadalajal los vales de Puebla cambiamos se escribe así con G o con H no importa y ahora la danza de los negritos es una de las más 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 conocidas ¿sí? vamos a pasarle al otro son distintos grupos vean aquí como adornan un pañuelo mientras que este Mario lo tiene todo enrollado también se usa ¿sí? miren ese señor lo tiene todo enrollado como Mario y este lo tiene de aquí gracias pasamos al otro que aparecen más que un plazo esparión sí tipo bolero este es obvio que es hombre ¿verdad? y no es de la época de ahora ¿qué pasaba? porque en muchas danzas de México no solamente papantlas la mujer tenía prohibido bailar entonces los personajes femeninos eran interpretados por varones ¿es un niño? ¿es un niño? no es un señor ya grande ¿el que está de mujer? el que está de mujer es un señor ya grande vean los botines las piernas ¿y por qué no bailaban las mujeres? ¿cómo? ¿por qué no bailaban las mujeres? ¿por qué no les han no debían de bailar las mujeres bueno en primera ¿quiénes nos conquistan los españoles? que los españoles la mujer era se queda en casa ¿no? entonces eso nos lo siguieron los indígenas y este aunque en los prehispánicos sí bailaban mujeres aquí adoptaron y no ¿cómo vas a andar bailando con los hombres? ¿cómo vas a andar en la bola de los hombres? ¿no? ¿no? ¿ensayando con los hombres? no o sea entonces pero muchas danzas en muchos lados en papangla ya ahorita ya empieza a ver niñas mujeres que bailan ya este papel este papel no he visto todavía una danza de negritos de mujeres eso sí no lo he visto como en chules que ya hay danza de mujeres no aquí sí no lo aquí sí no lo he visto la historia saben rápido la historia de danza de negritos se dice que ellos vieron un ritual de los negros en donde le pica la víbora a un negro entonces se lo traen a la mamá a la africana a la negrita y empieza a hacer un ritual a bailarle para que se componga la locura pero le hace un ritual y de eso los indígenas sacaron el baile de danza de los negritos y supuestamente el personaje de menino es la mamá del africano que le picó la víbora se dice que aquí y la traen a veces una víbora a veces la traen vuelta a veces la traen de de plástico pero yo he visto grupos de negros con una víbora así colgando grande o muerta o viva claro ya le sacaron el venerito y andan bailando con su víbora es muy muy particular es parte de la historia de la danza de los negritos cuando vean esto aquí dentro se supone que debe haber una víbora la víbora que ya mataron e hicieron el ritual viene este eric nos va a bailar chules con el trato de negros ya creo que encontraron vean lo vistoso que es vean lo vistoso que es porque sobre el negro pues obviamente aunque vieron muchas de las muestras que están todavía bordadas con el intejuelo o sea puede ser bordado con el intejuelo han visto ahora los los manteles navideños que le ponen fieltro no sé cómo se llama aquí paño una cosa así suavecita muy muy adornadita que se ocupa para navidad no bueno eso si es muy elegante la verdad es que es muy 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 elegante es uno de los rayos más bonitos no se alcanza a notar esto es como toallita pero ahora las toallitas ya no son como antes se acuerdan que las toallitas tenían así como este no sé onditas las toallas todavía sí digamos que ahora las toallas corrientes tienen todavía así como muchas cositas rayitas rayitas sí no sé pero como ganchitos como que a todas las cositas bueno porque era así para simular el pelo de los negros el pelo ensortijado de los negros y cuando no le ponían a mí me tocó ver uno hecho de papel todo de papel así así como picadito paradito muy muy bonito muy bonito lástima que nunca lo pude conseguir y este ya ahora ya también lo hacen liso y nada más con flores pegadas pero los antiguos lo hacían como de toalla o de algún material que esto simbolizara el pelo chino de los negros los espejos tenía algo significado sí bueno los espejos en toda nuestra cultura desde huishilopostli que era espejo humeante el espejo sí es muy particular el espejito por más que digan que los trajeron los españoles no ya había espejos distintos pero había espejos y era muy importante en nuestra cultura ¿qué representa lo mismo? no es que era la representación de un dios sobre todo espejo humeante y entonces no lo usaban tanto para verse lo usaban como algo simbólico tengo una pregunta ¿qué significaba el paliacate amargado? ah este está como de la edad exacta ellos se lo ponen ellos se lo ponen y mi versión porque no todo el mundo cada uno tiene una versión distinta mi versión es que es donde lo pico la vida pero también la danza de los guaguas también usan el paliacate entonces no sé si como es la zona y luego los negros también vayan guaguas y los guaguas son voladores y o sea son danzantes entonces gracias 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 y llegamos a la región central pasamos conozco conocen el carnaval de veracruz no hay mucho problema de eso pero están los otros carnavales o sea hay carnavales que antes se les decían carnavales indígenas porque no son los carnavales de la reina y de los racieres con nada de eso ¿verdad? o sea son carnavales indígenas son carnavales de máscara de penachos de trajes pasamos ahora se le dice carnavales afro mestizos porque supuestamente en veracruz el primer lugar donde alguien descubrió que había un carnaval de eso es una población con antecedentes africanos yo estoy en desacuerdo pero bueno dicen los antropólogos porque viene todo esto de áfrica todos estos que están viendo si les no sé si se alcanza a ver si les quitamos las máscaras son güeros de ojo claro entonces eso que carnavales afro mestizos para mí yo no me lo creo todavía pero bueno así los los presento porque los respeto también a los antropólogos miden un 80 miden un 82 todos son güeros las mujeres parecen bielorrusas o rusas no este pasamos y la característica es mucho que son como miren este es un carnero este es un burrito este es un velado que no se entiende así pero a ver regresate un poquito regresate en un anterior un toro un caballo un loco ¿no? ahora sí ahora sí adelante dos otra tiene mucho que ver con esto es zona ganadera dice y la característica es precisamente máscaras de toro máscaras de ganado ya sea caprino o ya sea así de res es muy característico y aquí en esta población ellos se ponen medias de mujer encima de su pantalón no se nota bueno lo que sí tiene en esa población son patitas bien delgaditas entonces se ponen parece que están encima de su de su pierna pero no tiene su pantalón abajo no a ver ¿se puede regresar? ¿otro? miren se nota aquí un poco que tiene abajo su pantalón de mezclilla pero de las patitas son muy flaquitos entonces no se ve y se ponen eso se ponen ese pantalón y mi versión pasamos otra vez a la de donde está el buey es que se trata de simular esto o sea esa parte es la que se trata de simular por eso se lo pega pero solamente en esta población si en la población negroide tiene las batas hasta abajo hasta abajo como si fuera paquita la del barrio gracias cambiamos y llegamos a algo muy conocido ¿no? región del Santaventirostux class este es un fandango en un día común y corriente en donde la gente está vestida así como fue a la misa ¿no? gracias cambiamos esta estaba en la de los guacamayas la región de los costes ahí dice ¿no? en la comunidad de buenos aires esta es la parte de las montañas que les digo que también se hace fandango y está dentro de una casa están haciendo fandango dentro de una casa ¿no? y no se nota a lo mejor un poquito el calor está descalza ¿no? hace mucho calor hay más calor ahí en esa región porque hay humedad entonces las mujeres andan descalzas o en chanclas ¿no? vean el chavito de allá ¿no? con chanclitas este vean por supuesto es una zona muy humilde no es indígena ya pero es una zona muy humilde y no sé si han visto la versión que pusimos en la universidad de Aracruzana todo así como muy elegante y todo lo demás pero vean ella ella está bailando o sea no es escénico se sigue conservando esto es lo valioso de esa región vamos a cambiarle vamos a representar lo del fandango el fandango entonces son las fiestas así que en cualquier momento podemos hacerlas y también las preparamos vamos a hacer fandango en la boda de fulano en los 15 años de sultano en la primera comunión de no sé qué o simplemente estoy aburrido traete la jarana vamos a hacer fandango ¿no? y este es el traje sí, ahí está ahí está y este es el traje de diario antes se decía traje antiguo de diario porque la verdad es que las mujeres ahora ya no usan esto para estar haciendo la comida entonces pero se sigue diciendo que es el traje de diario y se usa mucho para representar fandango no quiere decir que si hubiera un fandango yo no me he visto elegante no, sí me puedo vestir elegante pero estamos hablando de un fandango improvisado no de un fandango y además en esa zona imagínense qué traje podría ser elegante para esas dos señoras o su faldita menos vieja ¿no? entonces por eso esto es el traje de diario y sí el menos viejito y van a ser el guión para las piernas ¿ok? sus trenzas su mollito amarrado muy coqueto ¿no? de arasco para destaparlo y sorpresa ¿no? entonces este en este caso tiene un adornito de un encaje puede llevarlo o no puede llevarlo no hay ningún problema su mantilla o su bañuelo yo le prefiero llamar mantilla es precisamente ¿sí? el tipo de mantilla se cruza y se atora es una mantilla distinta cruzada totalmente ¿qué se fijan? por eso se atora y esto es así todavía la siguen usando trancas españoles en la actualidad trancas así de mantilla cruzada totalmente distinta a la que uno se acostumbra y para el fandango si ustedes quieren pueden amarrarse las trenzas esto es peinado digamos pueden amarrar las trenzas se las cruzan aquí me las atoro y después hago el moñito claro bien porque aquí queda fejo puedo también ponerme aquí puedo soltar el pelo ah no está bueno este mientras el varón está pero súper combinadísimo le pensó la combinación ¿verdad? good match perfecto no pues es que esos son los colores que ellos usan y puedes usar una camisa igual que la de cor que nada más así suelta una camisa normal no necesitan usar gollavera y como además este hace mucho calor en el fandango ellos también se van así no crean que este que todo el tiempo es manga larga porque se ahogan ¿no? ¿no? entonces ¿qué necesitan? normalmente el mayor es por dentro si ustedes quieren hacerle el viquito hay gente que le hacen el viquito aquí atrás ojo ya saben cuál viquito me refiero ¿no? ¿qué contesto? sí pero gracias siempre es importante meterlo ¿por qué lo meten? en el buen sentido en el buen sentido de la palabra esa para el sudor y para no manchar el cuello el cuello de su guayabera y puede ser cualquier patado hasta de mis grillas si quiero bueno sin esto pero yo también hay discusión miren miren que bonito se ve para faltar yo lo tuve que hacer con peluca con postizo porque como de ahí bailaban en el otro calocho blanco pues como como se peina y se despeina pero vean qué bonito se ve este utilizar para cuando otro tipo de cosas que no sea lo clásico miren que bonito se ve ¿quién fue el diseñador para este traje para diseñar? no hay diseño para escenario es que esto es lo que ¿quién dijo? es lo que no es en las fotos ves en las fotos antiguas ves esto o sea no hay en todo caso diseño es el que tú elijas de las flores o de los colores todo lo demás pero nadie diseño está sacado de lo que usaban las mujeres antes si ustedes ven la película de los tres huastecos o la bamba o películas viejas la gente está vestida así cuando están en la cocina Sara García o todos ellos están vestidas así ¿no? a veces con un payuelo a veces igual con el pelu suelto con dos trenzas no hay es lo que usaban antes como lo de chicos tomado de la vida cotidiana tomado de la vida cotidiana obviamente con las telas de ahora ¿no? y tú ya tú puedes hacer el diseño lo que quieras normalmente por ejemplo ahorita le pusimos un mandil negro un poquito para combinar pero el mandil puede ser rojo puede ser de florecitas puede ser lo que quieras porque aquí no es un mandil de gala aquí es un mandil de veras para que no te manches en todo lo que estés haciendo gracias ahora sí cambiamos y bueno nada más la región de los otros carochos casi siempre aquí en Estados Unidos uno lo reconoce porque no todo el mundo dice ¿y cuáles son los otros? pues el de la mamá ya de Pichivales este es Tlacotalpan y esta es una cabalgata que se hace el 31 de enero y vean la cantidad de carochas aquí ya es de gala Tlacotalpan siempre fue la parte rica del río Papaloapan grandes casas grandes haciendas no todo el mundo era ricos pero me refiero que si había personas con dinero y de ahí se hace todo un desfile por las carochas si ven que el moñito son como el de ella o sea el moñito es lo más amarradito ¿no? bueno gracias pasamos y este es el más conocido ¿no? cuando nos vemos Veracruz cuando nos vemos Veracruz ¿qué te rasuras? ok ok este también se ve más carocho porque además los de Alvarado tienen mucha influencia española entonces son muy este como barbones los de Tlacotalpan no pero los de Alvarado son muy barbones ok este a ver dudas sobre esto las faldas pueden ser de todos los diseños que ustedes se imaginan porque cada quien se hace su mal puede haber abanicos puede haber moños puede haber este por partes yo vi alguna vez una falda que era como si fuera un vitral esta parte estaba con las alforzas así después una parte estaba con las alforzas acostadas cada pieza se unía por un encaje o sea no estaba cosida la pieza con la pieza sino había un encaje medio este no o sea cosas muy bonitas pero que para un paléfono teórico algo que está cosido por encaje que sea todo en alto se te fue todo no funciona no este el holand utilizado puede ser también sin utilizar o sea todo recogido nada más recogido puede ser también así no tiene que ser de esta manera este es uno de los diseños el mandil bordado puede ser también cuadrado más largo más ancho no hay no hay mayor problema en el caso de la mantilla la mantilla en muchos lados no sé si lo han visto es de tul bordado de tul bordado pero ya en la actualidad están utilizando muchas telas hindús entonces las mujeres porque ah te puedo regresar tantito a la cabalgata ok a ver si se alcanza a ver a ver si se alcanza a ver a ver si se alcanza a notar este es azul este es amarillo y creo que son los que se alcanzan a notar ya de los otros no es como medio rosadito es como medio moradito en Tlacotalpa es el único lugar donde el traje de las jaroches es de colores es el único lugar en Alvarado no lo acostumbran en Bocanel Río no lo acostumbran el único lugar donde lo acostumbran es en Alvarado en algún momento cuando yo empezaba a bailar tenía la edad de muchos de ustedes este íbamos a ver a Amalia Hernández y traía unos trajes colores agua o sea entre azul y verde y todo el mundo de mis maestros se jalaban de los pelos no si el traje de las jaroches es blanco pues no ella se había investigado cuando menos de un día ya había visto que había colores y entonces usaba los trajes de colores si ustedes ven los tres caballeros la película de Disney los caballeros ahí salen trajes de jarocha de colores están en un pantano llega un momento y sacan trajes de colores y no fue porque así lo decidiera eso sino porque iban a Tlacotalpa y veían que había de colores en la actualidad entonces yo como quinceañera sobre todo las mujeres digamos yo decido que mi traje va a ser rojo lujuria o sea rojo así como bandera de este comunismo ¿no? y entonces encuentran un traje de jarocha roja 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 que además tiene la tela hindú con un montón de lentejuelas y con cosas garigoleadas y con listones o sea pasa lo mismo que les he estado diciendo van a la tienda y se hacen su traje de lo que hay en ese momento en la tienda imagínense en 1910 1920 no había esas telas entonces eran las telas florecitas chiquitas sencillitas ¿no? pero ahora que además ya ni siquiera las tienen que comprar en la tarpa ya hay fácil transporte para irse al puerto de Veracruz y todos los lugares entonces ocupan las telas que más les gustan a las muchachas que tienen dinero ¿no? o sea ya ya los trajes se han actualizado muchísimo en este caso a mí me gusta ponerles como siempre es un rosario es son muy católicas ¿no? su collar de perlas o su collar de coral pero ya van a conseguir un collar de coral es lo tienen muchas arrojas en el marado pero es muy difícil ya está prohibido cortar el coral ¿no? y si se fijan aquí el mollo Monser ven Monser ¿sí ven que tiene también su elegancia este traje? ¿no? es también elegante bueno de este mollito de este mollito que es el mollito que vimos en la cabalgada se hizo escénicamente este mollo ajá y ya con el cachíbulo de gala y de la gente que tiene dinero con sus flores normalmente las flores eran flores naturales que ustedes cortaban de su jardín y de sus macetas si yo tenía rosas me ponía rosas si yo tenía jazmines me ponía jazmines yo vi yo he visto jarochas que tienen hasta orquídeas porque cortaron sus orquídeas en ese momento y se pusieron sus orquídeas finísimas las orquídeas ¿no? entonces eso de que deben de ser rosas si ustedes quieren sí pero la verdad es que son flores y ellos las ocupan normales o sea en escena se ha puesto ya el uso de las rosas pero ustedes lo pueden cambiar pueden ser dos tres cuatro muchas florecitas porque tienen todas las rositas chiquitas ya ven que hay unas rositas bonitas así chiquitas que ya no crecen más son así ¿no? entonces puede ser dudas la gargantilla la gargantilla yo la saqué de pinturas antiguas y ahorita ya mucha gente ya lo usaba yo lo la universidad no lo usaba y yo lo usé lo puse de Veracruz y ahora yo muchos pero lo saqué de una pintura de que está ahí mismo en la casa de Tlacotal que usa gargantilla de hace mucho tiempo pero si quieren se la pueden no pasa nada de cruz no lo usan pero no necesaria este ok y ahora esto es apenas yo trato de difundirlo Veracruz también es regionalismo o sea este es el ismo de Tehuantepec y la región abarca esta igual que la Huasteca igual que Milpita Santa Cruz y San José no puedes dividir nada más porque aquí decimos aquí acabo ya Oaxaca esto es Oaxaca y aquí empieza Veracruz no entonces vamos a pasarle esta parte es la región del ismo en Veracruz igual que lo que hemos visto en Oaxaca es lo que se acostumbra en Veracruz ese es en Minatitlán Veracruz cerca de Coatzacoalco y así se visten las señoras uno si ve la foto diría ah es Oaxaca no es Veracruz esta es una fiesta no esta es una fiesta en un salón de fiestas y vean no van de jaruchas van de ismeñas no van de Oaxaca van de ismeñas somos ismeñas de Veracruz iguales y ustedes si lo ven dirían ah es de la iglesia de Oaxaca pues no y ahora si entonces por eso lo quisimos incluir porque en la actualidad nosotros con el Vale Folkruz de Veracruz ya empezamos a poner estos trajes en el repertorio y mucha gente dice ay por qué porque también hay un vean ustedes en Facebook y se llama Minatitlán Tierra de Ismeños lo pueden buscar ¿no? Minatitlán Veracruz así Minatitlán Veracruz Tierra de Ismeños y verán que le dan auge a todo esto están orgullosos de ser Ismeños ¿no? y por supuesto el traje es muy bonito es sismo pero veracruz ¿no? igual con sus costados veracruz ¿no? no hay diferencia ¿no? no hay diferencia bueno con más vuelo y el bordado sí es distinto pero sí pero es muy floreado sí, muy floreado una bolsita ok gracias que está tan simple ¿ya me haces armado? comando de parte ok ok y bueno pero siempre sigue representándose por flore de Veracruz lo van a dar por los niños vean este es el otro tipo de mantilla pero hay mantillas tejidas hay mantillas a gancho miren esas mantillas que son sencillitas nada más de un encajito ¿no? aquí vean el reboso como lo está usando siempre gozo de bolita el reboso gris no tiene que ser rojo aunque el moño se hizo rojo bueno iban a velar la bruja esto es algo escénico una amiga de la contalfa me decía ¿y tú crees que en el pandango si empiezan a tocar la bruja nosotros corriamos a nuestra casa para ir a buscar una vela? eso es creación eso es para escenario y bueno espero que les haya gustado la plática la belleza la belleza del estado de la cruz y la gran variedad del tránsito que tiene en esta bonita región es increíble muchísimas gracias 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 gracias